Una llovizna fría cubre tu alma hoy Y quisiera recordar mejor Sentimientos inflajables en tu mente están Si pudiera retroceder el mar Una caricia tu viento está No sabría reflejar Una mirada a la suciedad Sabría que todo está mal Te has levantado y a justo andar Has recordado el sol de atrás Una mirada mirará Que a los ojos de la eternidad Una mirada solo bastará Para ver que todo está mal Un sueño perdido está Una mirada en el olvido el mar Muchas aves llenando está Una mirada solo bastará Una mirada solo bastará Para ver la realidad Que la gente no sabe a dónde va Y de seguro se lamentará Tengo que saber la verdad De las cosas y lo que pasará No te importa lo que digan los demás Solo bastará Solo bastará saber que estás Pensando 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 Tienes que mejorar Pensando 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 En que tienes que mejorar Pensando 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 Amén